Primero, formalmente, la presentación de la segunda temporada de Cine Estelar. Este domingo en Cine Estelar, Mercedes decide emprender un viaje después de la muerte de su marido. Imaginar que una adivina de cine comple narrará su historia pasada para cambiar su futuro. A ver si la realidad es como usted la batició. Y así conocerá al amor de su vida. Con mucho humor, música y rumba, María Antonieta Pons protagoniza Mi Noche de Bodas en la segunda temporada de Cine Estelar. Este domingo a las 7 por América TV. Ya saben que después que termina Cine Estelar comienza la segunda temporada de Leyendas del Exilio. ¿Se puede decir cuántas películas son de su propiedad? Se puede decir, sí. Aproximadamente cercano a 4.000 películas. Y estamos hablando, por si usted sintoniza en este momento, se perdió una conversación, me parece, muy interesante, pero con el caballero que está en número uno con ese número en el mundo en términos de cantidad de películas. En términos de películas mexicanas, sin duda, y como empresa privada también, porque las demás son corporaciones. ¿Qué va a ver la gente en esta segunda temporada de Cine Estelar? La gente va a ver lo que quiere ver, lo que me pregunta todo el mundo, que son las rumberas cubanas. Vamos a tener de nuevo a María Antonieta Pons, a Rosa Carmina, a María Esquivela, a Nión Sevilla. Hemos seleccionado una segunda temporada similar a la primera, con títulos diferentes, pero con las mismas protagonistas. Y empezamos con María Antonieta Pons, que yo siempre digo que es mi favorita. María Antonieta es atlética, es un baile que mueve los hombros, mueve las caderas, mueve todo. Es decir, cuando uno la ve, ahora mismo la estamos viendo ahí, ella es profundamente atlética. Y cuando ella entra, se revoluciona el mundo del baile. Ella fue la que hizo más películas, ella pasó a la etapa en color. Yo tengo de ella unas 20 películas a color, que hizo con su marido, con Ramón Péreda. Y me parece absolutamente... ella siempre hizo películas para sus maridos. Ella estuvo casada con Juan Orol, estuvo casada con Ramón Péreda. Y ella era absolutamente faulosa. Así que yo pienso que el público lo va a disfrutar tremendamente, porque además están recién restauradas, están recién pasadas a HD. Hemos hecho un trabajo tremendo. Hay películas de estas que vamos a pasar que estaban en nitrato. La gente a lo mejor no sabe lo que es el nitrato, pero he tenido que... Esos negativos están depositados en la cineteca. Hay que sacarlos con mucho cuidado porque rompen las máquinas, se avinagra o se puede romper el negativo. Entonces hemos hecho un trabajo sin sacarla de la cineteca, que lo limpien en negativo, lo preparen y lo pasen para que tengamos un máster nuevo. Que prácticamente es el estreno. Después de aquí ir a Cine Nostalgia en mi canal, pero prácticamente es el estreno. Y eso es un trabajo tan laborioso que solamente lo hacen las cinetecas de los países con el fin de preservar la cultura. Y aquí lo que estamos trayendo es la cultura de todas las artistas cubanas del exilio, que también tuvieron que irse al exilio. Y lo vamos a presentar con una calidad extraordinaria. Ellas son leyendas del exilio. Y además no solo son leyendas del exilio, personifican lo que la gente siempre recuerda de Cuba. El baile, la música, las mujeres. Esto es lo mejor de Cuba. Tenemos lo mejor. Algo muy breve, pero que no puedo como periodista dejar pasar porque me contaba algo, Carlos. ¿Puedo mencionar qué porcentaje de todo lo que se ve en YouTube en el mundo es películas mexicanas de su propiedad? Cuando compró Google YouTube, aproximadamente el 17% era mexicano. Cuando hablas mexicano, es producto mexicano. Puede ser canciones, puede ser noticias, pero especialmente películas porque el mexicano le gusta seguir su cultura. Entonces cuando se compró de ese 17%, se compró hace unos años, el 8.5% era mexicano, era de películas mexicanas. Y de eso el 4% del total eran películas mías. Y el 4% se mide de dos maneras. Se mide por las bajadas y por el tiempo de permanencia. Es decir, un artista con una canción puede tener un millón de bajadas, pero tiene dos minutos. Entonces tiene dos millones de minutos. Si una película mía tiene 100 millones de bajadas, pues tiene el triple de minutos. Mucho más. 10.000 millones de minutos porque 100 minutos. Claro, esa es la gran diferencia. Entonces, el cine mexicano lo siguen, lo siguen. En toda América Latina, pero los mexicanos son fieles seguidores de su cine y están a muerte con él. Y yo estoy a muerte con ellos. ¿Cuántas películas hay en la segunda temporada? ¿Está decidido eso ya? Sí, sí. Hay 13 películas. Tenemos 13 capítulos de leyenda y 13 películas. Todas son de estreno para este mercado. Yo creo que prácticamente nunca se han visto. El público cubano, desde luego, no las ha visto nunca. Todas son másters absolutamente nuevas. Yo hago dos selecciones. Cuando hablo con mi gente le digo, dime el título, dime la estrella, dime los coprotagonistas, pero sobre todo dime los números musicales. Es decir, las quiero catalogar por números musicales. Entonces, yo digo, la que tiene menos de tres números musicales no vale. Vamos a empezar por lo que tiene baile, números musicales y luego una gran película y un gran argumento. Las cuatro primeras que es que idiota son los hombres con Rosa Carmina, el Duende y yo con María Esquivel y mi ídolo Germán Valdés Tintán, que a mí me gusta más que Cantinflas, y Sensualidad con Inón Sevilla, son cuatro de las grandes películas de la historia del cine en blanco y negro de las rumberas. Además, no cuento nada especial. Si tú te pones en Wikipedia, de la que yo hablaba ayer, y pones las rumberas, no tienes que poner más que las rumberas y te sale... El catálogo. No, te sale el catálogo, desgraciadamente todas, todas no son mías, pero te sale el catálogo y te sale la historia del cine de rumberas. O sea, va más allá que una simple película, es la historia del cine. Gracias por acompañarme y, ojo, porque sí alguna deuda tengo, por las dudas, si me confundan conmigo. Yo estoy seguro que deudas no tienes. Y además, acuérdate que lo dice don Juan Tenorio, es que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se venza. Bueno, así es, un placer. Igualmente. Ya regresamos.